Este es un vaso lleno de agua, pero podría representar el agua que hay en el mundo. 94% de ella es salada, y del 6% del agua dulce que queda, solo el 1% es para consumo humano. Al lavar los trastos, primero enjabónalos todos y encuágalos rápidamente. Así evitarás que corra y se desperdicie el agua. Úsala, pero no la dejes correr. ¡Gracias!